¡Suscríbete! Luego hay imágenes frontales con la cara de Messi que no se sabe muy bien si es que está enfadado, es que no acaba de entender el cambio, pero no es tal tal desplante tipo el de Setién. Pero no os preocupéis que ahora muchos nos recordarán el desplante a Setién. Dos en 18 años de carrera que se le recuerdan a Messi a un entrenador si es que esto es un desplante, que veremos a ver qué dice Pochettino o Messi al acabar el partido. Y luego el hecho de que el PSG haya remontado el partido, Messi se va con empate a uno, que haya remontado el partido sin Messi en el campo. Ya veréis cómo dirán que el problema del PSG es que juega Messi y que el PSG el año pasado rendía mejor sin Messi. Y van a juzgar, porque ya estoy viendo en Twitter, yo estoy flipando con las preguntas que me hacen en Twitter con el tema de plantilla y entrenador, es una cosa acojonante. Ahora van a decir, claro, que el PSG la temporada pasada funcionó mejor que estos dos primeros partidos o tres, o estos cuatro o cinco primeros partidos del PSG, donde ha estado Messi, ha estado Messi en dos, en el del Brujas. Y hoy dirán, ¿ves? Con Messi en el campo el PSG no gana. ¡Uh! Messi es un paquete. Messi corrompe a todo el equipo. Messi, como no hace caso al entrenador, pues entonces, claro, desestabiliza. Como es un pequeño dictador, ya está corrompiendo al PSG. Hablemos al final de temporada, caballeros. O sea, no empecemos... Hay tanto listo, suelto, oportunista, que se cree que suelta las cosas en Twitter, que no le sigue ni Dios, y que luego, claro, como nadie se acuerda, pues ellos dicen sus burradas ahora y se quedan tan anchos, ¿no? Pero hay otros que sí podremos trackear, porque hay otros que sí tienen más seguidores. Y vais a ver, vais a ver, no digo nombres, cómo aparece el oportunismo en referencia a Messi por dos partidos y por el gesto que le ha hecho hoy a Pochettino. Vais a ver cómo se monta una montaña en base a esto, porque generar montañas alrededor de Messi, no os engañéis, genera dinero. Genera dinero, sí, señores, genera dinero. Montar montañas alrededor de Messi, de cualquier mierda, hay gente que monetiza eso. Y entonces, claro, no van a perder la oportunidad de sacar de todo en relación al gesto y al hecho de que, estando Messi en el campo, de momento el PSG no haya conseguido tener un marcador favorable, porque el otro día empató, y hoy con Messi en el campo no han pasado del empate y de una vez que se ha cambiado, el PSG ha remontado el partido. Yo desde aquí no quiero todavía decir nada, porque para mí hacer un análisis del encaje de Messi, un jugador de la categoría de Messi que entra en cualquier club, evidentemente requiere un tiempo de adaptación, porque Messi llevaba muchos años jugando en el Barça de una manera muy determinada, con un vestuario y una estructura muy preparada para que es para él, igual que en la selección argentina, igual que, bueno, en la selección argentina no tanto, y por eso quizá veíamos el fallo. No significa que todo estaba estructurado alrededor de Messi, sino que sí que había una intencionalidad de que Messi era el líder. Ahora llega al PSG y Messi no está claro si es el líder o es co-líder con Mbappé y Neymar, y cómo el vestuario interpreta la llegada de Messi a la hora de encajarle dentro del equipo titular. Esto es algo que tendremos que esperar a ver realmente cómo Pochettino tiene la habilidad de incrustar o de encajar a Messi y conjugarlo con sus compañeros. Con dos partidos, evidentemente, es como si yo dijera, el PSG pierde desde que ha llegado Ramos e hiciera esa correlación. Creo que malo es el PSG ahora que está Ramos, pero si no ha jugado. Ya, bueno, pero está por ahí purlando. Lo de Messi ahora es muy circunstancial, pero evidentemente va a haber gente que se va a aprovechar y que va ahora a tirar de todo, y lo vais a ver. Yo espero publicar el vídeo muy rapidito para que veáis cómo rápidamente se le tiran al cuello a Messi, de que es un paquete, de que no es tan bueno como se decía, que solo funcionaba en el Barça, porque tenía los mejores alrededor. Sí, tenía los mejores alrededor el año pasado y el anterior, que también fue Pichichi. Claro, claro. O sea, Messi, en realidad es verdad. Qué tontos hemos sido todos y los que le han dado el balón de oro a Messi, de pensar que Messi es... Y los aficionados del PSG y todo el mundo del fútbol, que todo el mundo cree que es el mejor, pero hay unos iluminados que... Oh, no, no. ¿Veis el gesto? ¿Veis cómo el PSG no hace nada con Messi en el campo? ¿Veis cómo... ¿Veis si es el pequeño dictador que corrompe a todo el mundo? ¿Es ese ser malvado que destroza las carreras y los equipos y destroza los clubs en lugar de potenciarlos? Claro, esto es que va a ser una risa. Vais a ver lo que hay que aguantar, tíos, de verdad. A veces me asombro de con quién tengo que compartir ciudadanía. Hola, chavales. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spa del Culea. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!